Súper buena Que se quedan vivos, tu sabes Mira aquello, que clase de animalón Ahí está, ahí está, ahí está amigos Bueno, yo necesito que tú te bajes, yo no sé cómo Ahí está el otro Ahí está Alan pegado con otro Ahí está Alan pegado, ahora el problema va a ser Bajar ahí abajo Espera, espera Desde arriba Ahí me tiras la regla, oíte, si quieres tú me bajes Está bien Dios Espera Vamos a ir poniendo la vida aquí No, este es difícil para que no se me jode Opa Espera Espera para que no se me jode Tírame la regla primero Dale, ya voy para allá Ahí Tíramelo para acá Ahí está Alan pegado con otro Este es el tercero tuyo, ¿no? Ya, el tercero ya Cuidado Espera, espera Espera, espera Está suelto Espera, espera Voy para allá Espera Espera Es el William que, espérame, 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 ¿pa donde? ¿Cómo tú bajaste aquí? Ya sé Ahí está William con el otro Amigos, aquí la bajada Esto no está fácil Voy por allá Quédate ahí mismo Voy allá, quedamos dos días ¿Cogiste la regla? Sí, voy para allá Amigos, estoy Amigos La verdad es que William es un superhéroe Si quieres, ¿para dónde nos metemos? Aquí arriba de esta piedra Este tiene un ensuelo Este tiene un ensuelo a la misma, Alan A mí que se lo cogimos ahorita Aquí estamos El tercero mío, amigos Vamos a medir el tercero, amigos Este es el tercero, Alan Llevamos el ya Bueno, este es el sexto 29 29 29 29 29 Ahí está Alan con el tercero Este es el tercero, Alan, ¿no? El tercero mío ya El tercero de Alan Cogió uno de 34, 35 Uno de 32 Y ahora este, ¿cuánto midió este, Alan? 31 29 29 Ahí está Mira para acá, para que vean 8 libras 8,80 Ahí está Para acá, para que lo vean Ahí Estamos en el paraíso A ver, este es el paraíso Los refiches 500 millas a buscarlo Ahí está Alan con su captura número 3 Pues, valió la pena, amigos Manejar 450 millas Hasta Destin, Florida Aquí está Un saludito para todos los lugareños Aquí Ahí está Vamos a proceder A soltarlo Aquí está un poquitico alto Sí, ahí tienes que tirarlo ligado Tíralo bien para adelante Para que no se golpee con las piedras Ahí está Y seguimos Sin poder quedarnos con ninguno Porque todos están pasados 27 Ahí está William Aquí con otro Dale, ahora Para bajarle su güey Está bueno ¿Está bueno? Sí Está bueno Ah, ahí se puede caer ¿Lo viste? Sí Ahora vamos a jugar el cuarto Vamos a coger con plum Está bueno Ahí está William Ahí viene Ahí Ahí viene el pez Púchale para acá Ese está bien Cogido Pájame Ahí está ¿Lo voy a gastar ahí? Sí No importa Porque lo trajo Uhhh Ahí tenemos un antuelo No importa Estamos aquí Ese tiene Sí Si le cierra la colita 30 pulgadas Amigos Entonces, ¿qué? ¿Lo pesamos? Ocho y media Ocho y media Ocho y media Amigos Ahí está Vamos a soltarlo Super, super Acabando Sigamos A ver, amigos ¿Sí? Sí Hay que seguirle tirando Y abajo Porque este Este último Me pico Y yo no lo sentí Ahí va a mí ¿Lo pegamos? Sí No te apures Deja de que camines Bueno Deja de que camines Sin apuros Ninguno ¿El camarón? Sí Ahí está el chile Este es el número 7 Amigos Vamos a ver Si lo logramos Está Yo creo que este Es el más grande De todos Mírala Allá viene Mira Sí Y vamos bajándolo Para después Mira Deja de donde tú estás Y deja ubicarme Yo primero Mira Dale tú Para allá Allí Damos un lado Ahí nada más Para allá Mira Mira para allá Como blanquea Vamos a subirlo Por allá Por allá Por donde mismo Voy a ir tratando De bajarme Para allá Deja que se canse Un poquitín Amigos Está bueno Deja la cámara Ahora mismo Me acabo de quitar Tu abrigo Con la cámara Dios Ya voy bajando Yo para acá Ahí 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 Déjame la pista Ahí Espérate Espérate Esto está Bueno Si llega Allá abajo Este está bueno Tiene 4 o 5 manchas Sí Voy por ahí Ya viene Ven para acá Que está bien enganchado Espérate 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 No, no, no Tú no te muevas Tú no te muevas Tú no te muevas Espérate 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 Ese está bueno Ufff Esto se está Ñoco Mén Enseña ahí Miren cuántas manchas Tiene ese Qué hermosura Esa Amigos Alan Que va No vamos a podernos Debar Nino Todos están Mandados Coge Ahí las reglas Espérate Vamos a quitarle aquí Primero Este No Ahí salió Facilito Ahí está Cola con cola Tiene 30 y medio 31 Sí 31 Amigos 31 Vamos a pesarla Ay Dios mío 10 y algo Vamos a ver Y suéltala Ahí está 10 48 50 Aquí está Este es el séptimo El número 7 Amigos Aquí En Destin Florida Número 7 Miren esto Wow Súper bello Amigos Para ustedes Ahí está Choca Sigamos Amigos Y yo pensé Que era más grande Ese Mira por allá abajo Veo sombras Mira Sí Veo sombras Allá abajo Sí Lo cogiste Voy 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 ¿Qué? Ahí está El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo Sí El 8 El 8 Espérate Suave 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 Voy 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 Para abajo Yo Ahí está La pesa Allí Bueno Está bien Después Lo buscamos Voy 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 Vamos a garantizar Lo aquí Primero Le lo dije Que estaba Dando vuelta El dúo De la historia ¿Con qué Te pico? Le puse Un camarón Y una mojarra Vivo Vivo Los juntos Vivo Los juntos Vivo 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 Bueno Míralo Ahí está Fajado Yo lo veo Chiquitico Alan No Que va Ese está Bueno ¿Está bueno? Sí Ese está Bueno Ahí está El fajado Voy a intentar Cogerlo Yo aquí Míralo Ahí está Ahí Pero Mira Lo voy a poner Dale Dale Tú lo tienes Tú lo tienes Sí Tú lo tienes Tampoco Esa Está Bueno Ahí 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 Está Camarón Tú sabes Que vienen Muchos Ten cuidado Sí Bueno No puedo parar Yo aquí Ten cuidado Que se se para Algo Eso Está Bueno Lo único que puede Hacerle Eso Ya Uh ¿Te traigo eso? Ven para acá Vivo 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 Miren eso amigos, el número 8 de hoy. Usted tiene 30 pulgadas también. ¿No te apoco? Sí, ahí está. 8 libras y media amigos. No, 8 con 20, 18. 8 con 18, ahí está. Miren qué hermosura. El número 8 cabrero, 4 yo, 4 Alan. Ahí está. Vamos al agua. Al agua hermano, para eso vinimos. Salud. Ahí. Ya que llegamos también había una corriente, un aire terrible. No fue bien, 8 está bien. ¿No se han robado aquello? Hay unas manchas ahí, no sé qué era. Mira para allá, ve. En el mismo medio de todo eso. Ahí enganché algo. ¿Sí? Sí, pero son matas. Ah, mira un flounder. Uh, un flounder amigos. Yo pensando que la mata. Este es loco de llegar para que son unas maduras friadeas. Aquellos sí son piedritas mías. Bueno amigos, aquí lo vamos a soltar. Eh, el flounder tiene que ser 14 pulgadas y este no las tiene. Ya casi nos estamos yendo para la casa, pero estábamos probando aquí con este vinilo. Aquí tenemos al amigo William, una vez más. Fue el que nos dijo este lugar de aquí. Y súper bueno, la verdad. Muy contento con este lugar. Recuerden que estos son los Yetis de Destiny. Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y dame un like. Los quiero.